El objetivo sería visibilizar también acá esta lucha contra la discriminación, la violencia y los femicidios. Y bueno, parte también porque en nuestra universidad, en la UNICEN, existe un protocolo de actuación contra esto que derivó en un programa para la sensibilización de la temática, la formación continua. Y en ingeniería conformamos un grupo, el MEM, le decimos, formado por estudiantes, docentes y no docentes, que queremos hacer de alguna manera visible esta situación con distintas cuestiones. Hoy lo del Banco Rojo, que es una movida por ahí internacional, bueno, que lo único rojo sea el Banco Rojo, sería no la muerte a mujeres. ¿En qué lugar va a ser colocado? Pensamos que acá, que es un lugar de tránsito, todavía no lo hemos definido del todo, pero sí en un lugar, el mayor transitado, digamos, que son los patios. ¿Cómo se trabajó este proyecto del Banco Rojo? Lo trabajamos, en realidad nos reunimos bastante seguido, estamos en conversación continua, nosotras, y teníamos ganas de hacer la instalación ya desde el año pasado. Pero bueno, después hicimos otras instalaciones y otras intervenciones, y nos pareció oportuno la movida ahora, también porque el Consejo Deliberante ha decidido, ¿no?, esta movida en la ciudad para que en cada institución se haga eco y poder visibilizar más. Así que, bueno, lo vimos oportuno hacerlo así, como para que... Va a llevar una leyenda también contra el femicidio, para que la gente, bueno, se pare y haga como una aposta en su camino diario, y recuerde que esto existe y no debería existir. Los jóvenes nos vamos sumando de a poco a esta actividad, más que nada al MEM también, que es relativamente nuevo, y que por ahora solo somos mujeres, pero la idea es que sea inclusivo, interseccional, así que estamos invitando a cualquier persona, no solo el género femenino, que se quiera sumar. Y bueno, nada, creemos muy importante la visibilización contra los femicidios, y sobre todo sobre la violencia machista. Todo nuestro interés es empezar a concientizar a la sociedad, hoy por hoy nos toca el pequeño grano de arena, que es la comunidad universitaria, empezar a concientizarla acerca de estos casos, de que no lleguen a extremos tan altos, de que nosotras nos percatemos en qué situación estamos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros, y que los varones, o aquel que ejerza violencia machista, haga un análisis y se deconstruya y pueda accionar correctamente y vivir en sociedad un poco mejor.